al periodista Alfonso Hernández, que también le ha dado seguimiento a varias figuras políticas que se presentaron a votar el día de hoy en los diferentes centros de votación, porque efectivamente la participación de algunas figuras fue clave para mover a un electorado que al principio de la mañana Alfonso estaba un poco ausente de las mesas de votación. Buenas noches, Alfonso. Michael, placer saludarle. Muy buenas noches a usted, a nuestros amigos televidentes en esta edición especial estelar de domingo, precisamente con motivo de esta jornada electoral de las comisos municipales que precisamente pretende llevar a responder a estos 84 alcaldes o alcaldesas que se van a estar representando precisamente los intereses de cada una de las comunidades por los próximos cuatro años. Como usted lo dice, hoy, además de obviamente buscar el ambiente electoral en horas de la mañana, nos dimos a la tarea de buscar y seguir el perfil de algunas figuras políticas importantes que estuvieron precisamente ejerciendo su voto. Primeramente, acompañamos o estuvimos en la votación de don Estefan Brunner, el primer vicepresidente de la República, y posteriormente también de don Rodrigo Arias, el presidente de la Asamblea Legislativa. Con ellos conversamos poco acerca de su participación, e incluso el caso de don Estefan Brunner, que le correspondió ejercer el voto con la papeleta única electrónica en la escuela Rogelio Fernández Güell, en Ciudad Colón. El detalle y el resumen de estas participaciones políticas de algunas figuras representativas de la política nacional en la nota que le presento a continuación. Costa Rica tiene ya 84 cantones, pero no por eso menos anuncios de territorios que desean conformar nuevas municipalidades. Las preocupaciones al respecto han sido externadas por distintas figuras políticas e incluso de gobierno. Las más recientes, del vicepresidente Estefan Brunner. Brunner ejerció su voto en las instalaciones de la escuela Rogelio Fernández Güell, ubicada en Ciudad Colón. Posterior al ejercicio del sufragio, manifestó que hay territorios que no reúnen las condiciones mínimas para ser considerados cantones. Las alcaldías o las municipalidades tienen que ser viables financieramente y no puede haber una municipalidad que funcione si solo tiene 5 mil o 10 mil habitantes. Eso es imposible y por eso existe en el gobierno pues algunos principios, ¿verdad? De cantidad de habitantes que debe haber en un cantón para poder hacerse convertirse en un cantón. También se le consultó por esto al presidente del legislativo, quien a la luz de tener varios proyectos en fila con este propósito, dijo que debía manejarse con cautela. Sí, es un tema que hay que manejar con mucha prudencia porque no podemos atomizar demasiado nuestro país. Yo creo que cada caso hay que verlo en su contexto. No es igual hacer un nuevo cantón en una provincia muy grande a hacerlo en otra provincia más pequeña. En fin, yo creo que es un tema que hay que valorarlo según las circunstancias de cada caso, pero en una forma muy responsable y muy calmada. En el tema electoral, propiamente de figuras, la expresidente de la República, Laura Chinchilla, ejerció también el voto, igual que Brunner, con dispositivo electrónico, a su vez que hizo un llamado para salir a ejercer el voto. Escuche las voces del odio, que el odio nunca ha sido buen consejero y nubla la razón. Salga a votar como costarricense, con entusiasmo, con responsabilidad, como un acto de respeto a nuestra democracia y con la esperanza de que en ese pedacito de Costa Rica, que es nuestro cantón, las cosas pueden cambiar para bien. Similar respuesta tuvo la segunda vicepresidente, Mari Munibe, en el ejercicio de sufragio. Eso es muy importante, sobre todo, lo más importante es que la población, si quiere realmente generar un cambio, y generar un cambio en su comunidad, en su metro cuadrado, tiene que elegir muy bien a las personas con las que va a confiar en que ese metro cuadrado cambie. Entonces, salga a votar, hágase ahí un screening, una revisión rapidita de quiénes son los que se están postulando, busque cuáles son las mejores opciones, pero salga a votar. Después no diga y no se queje si usted no fue partícipe del cambio. En total, más de 5.000 puestos se nombrarán este domingo en todo el territorio nacional. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Bueno, ahí teníamos un poco lo que ha sido el acontecer, o lo que fue más bien el acontecer político de algunas figuras representativas de la política nacional, de gobierno, de la Asamblea Legislativa, en esta jornada electoral. Para nada más hacer un cierre breve de mi participación a esta hora, en el Hotel Corovisí es donde la tendencia de la unidad social cristiana esperará los resultados que, como ya nos decía nuestra compañera Christine Hidalgo, estarán surgiendo a partir minutos después de las ocho de la noche cuando inicie la sesión solemne del Tribunal Supremo de Elecciones. Michael, de momento está la información acá en el sector de Sabana Norte. Más información usted en el estudio principal allá en Sabana Sur. Muy buenas noches. Alfonso, antes de despedirnos de este primer pase, ¿dónde van a recibirlos el resto de candidatos del Cantón Central de San José? ¿Sus resultados? Estamos hablando de doña Patricia Mora Castellanos, del Frente Amplio, también estaba Diego Miranda, también está el candidato del Partido de Liberación Nacional. ¿Qué noticia tenemos de ello? Bueno, en el caso de Mario Vargas, el candidato del Partido de Liberación Nacional estarán recibiendo los resultados junto a los demás integrantes y candidatos a diferentes puestos de elección popular en el Balcón Verde. Y en el caso de doña Patricia Mora, anunció que los estará esperando en la sede del partido, acá precisamente en las cercanías, más bien en las cercanías de Barrio Escalante, si mal no estoy con la ubicación que nos compartía la tendencia. Entre tanto, Diego Miranda no nos ha reflejado, por lo menos hasta ahora, a dónde estará recibiendo los resultados. Y así, eventualmente, cada uno de los candidatos, recordemos que San José es uno de los que tiene más candidaturas en todos estos 84 cantones, entonces, están prácticamente repartidos por varios puntos. Algunos, pues, tendrán reuniones como esta, otras, pues, estarán esperándolo eventualmente en casas de habitación o en una reunión un poco más pequeña también. Bien, gracias a Alfonso Hernández y también a Cristina Hidalgo por este primer informe. Más adelante vamos a estar volviendo con ellos con más informes.